Ya no retumba, retumba su zapucay montielero, la ronca voz de Guarumba, el leal federacionero. Guarumba se ha puesto viejo, su lanza ya se durmió, lejos queda el entrevero y el pum pororo, y el pum pororo. Está esperando a los niños, debajo el guaranina, todos le traen serba mate, que su consuelo es matar. Guarumba, taita, vamos a curar, con las indiesitas del mocoretá. Guarumba, jaive, es toda emoción, van los guricitos de federación. Guarumba, taita, Guarumba, jaive, es chaleca, toma tereré. El indio Guarumba viejo se fue pero no volvió, buscando los entreveros y el pum pororo, y el pum pororo. Conomicitos lo esperan, quieren volver a jugar, donde Guarumba mateaba, debajo el guaranina. Échale caa, échale caigua, cantemos la ronda del guaranina. Guarumba se fue, Guarumba no está, si no toma mate no va a regresar. Se fue por aquí, se fue por allá, está en Chajarí o en Mocoretá. Guarumba, taita, Guarumba, jaive, es chaleca, toma tereré. Es chale caa, es chale caigua, es chale caa, es chale caa. Guarumba, taita, Guarumba, jaive, es chale caa. Juap va a regresar. Gracias por ver el video.